Sus ojos se hacen raro, pero el mundo sigue raro La vida queda mía, ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonado Y es cruel este silencio que me hace tanto amar Fue mía la piadora sal que me hizo deslumbrar Que dieron a mis penas las caricias de bondad Y ahora que la loco, hundido en mi quebranto Las lágrimas prensadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque sus ojos tan cruel que monalidad Porque esta cueca siniestra de la suerte Quise abrigar la y más con amor Como me duele y se abre la vida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón sin alegría mi tormento Todo es mentira, mentira sin lamento Hoy está solo mi corazón Como perros de presa La perra traicera Será que su cariño lo paban detrás Y escondió las aguas de su minada plan La muerte agazapada marcaba su compás En vano yo alentaba la febrita esperanza La vuelta a mi carne viva su caracel Y mientras en las calles se lo cancara viva En el carnaval del mundo gozaba y se veía Durándose el descrito me encontró su amor Porque sus alas cantaron el temor de la vida Porque esta vocación es una de la suerte Y se abrigaron la y más con amor Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón sin alegría mi tormento Todo es mentira, mentira sin lamento Hoy está solo mi corazón Gracias, gracias Gracias, gracias